De hecho. Nada. Bueno, vamos a escuchar a esto que se llama Aquellas de Face Brooklyn. Face Brooklyn, Aquellas, le damos Play Coach. Ay, tiene dibujitos tiernos que se mueven. Taiki. Esa cintura no tiene sentido, mamá. Ay, te voy a dar y siento que es la final del mundial. Ay, porque esos ojitos me ponen nervioso, combinan con el sol y las estrellas. Cuando cae la noche y traen las botellas, ponen esa canción y me acuerdo de ella, te daría mil diamantes solo para que la joya sea más bella. Me bailamos un reggaetón de antes y recordémoslo como una noche. De aquella. Solo me acuerdo de ese party, el revolú. Resistiré el avión. No, no, no. Besarte fue lo mejor del viaje. Fue como dominar el balón. Qué pena que todo lo que traje no alcanzó para llenar tu corazón. Cuando cae la noche y traen las botellas, ponen esa canción y me acuerdo de ella, te daría mil diamantes solo para que la joya sea más bella. Rufa, bailamos un reto de ampi, recordémoslo como una noche de aquella. ¡Guau! 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 ¿Cómo está contento, triste? Está feliz. No, no sé. Cuando cae la noche y traen las botellas, ponen esa canción y me acuerdo de ella, te daría mil diamantes solo para que la joya sea más bella. Rufa, bailamos un reggaetón de antes y recordémoslo como una noche de aquellas. ¡Guau! Esto va a mi playlist. Me gustó la letra, me gustó la canción y me gustaron las tomas del video. El video muy bueno, ¿no? Muy bueno. Aquellas. No, mira, me sale el primerito. Ya está, play, a mi playlist. Me gustó mucho, mucho, mucho. ¡Qué buen tema! ¿Quién le recomendó esto? La letra, ¿cómo empieza? Épico. Es épico. Gracias, Ricardo Condori. Amigo, buen tema. Buen tema, Richard. Tremendo tema. Doy like, dice Jim. Gracias. Hola, bro, ¿cómo estás? Dice Free Fire. Hola, Free Fire, ¿cómo andas? Ahora resulta sin censura, dice Jim. Bueno. Va, hasta acá esta reacción. Recuerden, si viene de parte de Facebook Brooklyn, recuerden suscribirse y digan, vengo de parte de Facebook Brooklyn, me suscribo y voy a ser el suscriptor número 100.000. Suscríbanse. Dale, 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 dale.